Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradise. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy de la casa de Giorgio Armani os traigo el Acqua de Gio Profumo. Hola, buenas, saludos y bienvenidos de nuevo al canal. Un verdadero placer estar una vez más con vosotros, compartiendo vuestro tiempo. Hoy de la casa de Giorgio Armani os traigo este Acqua de Gio Profumo. Para mí la mejor de la casa, esta versión, este flanker, para mí es magnífica, del diseñador Alberto Morillas. Este aromático acuático, magnífico, espectacular, con una salida acuática de notas acuáticas y bergamota. Una parte muy aromática que le va a dar el romero, la salvia y el geranio. Y ese fondo increíble de patchouli y de incienso, que va a ser el secreto de esta fragancia, el patchouli y el incienso. Y esa salida acuática, con esas partes de geranio se va a notar mucho la parte aromática. Es una fragancia exquisita, todoterreno, una fragancia súper versátil, una fragancia que nos va a durar tranquilamente las 10 horas. Es un eau de parfum, esta fragancia, una fragancia exquisita, ya os digo. Va a ser súper versátil para todo el año, va a servir esta fragancia. Va a valer tanto para el día como para la noche, más informal, un poco más formal. Es totalmente elegante también. Es, ya os digo, yo creo que es de las más todoterreno de mi colección. Este aqua de Gio es espectacular, esto es exquisito, exquisito. Tiene esa parte del aqua de Gio de toda la vida, esas partes cítricas con ese limón, típico de aqua de Gio. Pero aquí le vamos a meter también las notas acuáticas. Vamos a tener aquí la parte esa del incienso, que va a ser una ricura. Ese incienso va a dar una tonalidad muy misteriosa, muy agradable. Porque le va a dar carácter, le va a dar profundidad a esas notas acuáticas, le va a dar mucha profundidad. La verdad es que ha sido un genio Alberto Morillas al conjugar esas partes cítricas, marinas, con el incienso, que quedan espectaculares. Luego el secreto también va a ser el patchouli, que se va a notar en la parte final, esa parte lechosa, verdosa, terrosa. Una fragancia exquisita, que yo creo que a todo el mundo va a gustar, porque es una fragancia súper llevadera, súper fácil de llegar. Es un acuático, ya lo digo, pero con un poco más de carácter por ese incienso. Es una fragancia que va a ser, ya lo digo, súper versátil, que vamos a poder llevar en cualquier momento. Una fragancia que para mí estaría entre mis 10 favoritas, yo creo. Es súper versátil, me encanta esta fragancia, me ha encantado. Esta es del 2015, si no me confundo, del 2015 no es la que salió, por ahí, o del 2015 creo que es. No estoy seguro ahora, el dato es el de la fecha, pero sé que es una fragancia que ya os digo que me está durando unas 10 horas tranquilamente. En ropa va a durar también unos tiempos muy altos en ropa, pero va a tener en piel un comportamiento exquisito, elegante, desenfadado, un misterio, con esas notas, ya os digo, de incienso, que yo creo que es el secreto de estas notas acuáticas y de esa bergamota, esa salida tan fresca, luminosa, que se va a beber un poco con el incienso un poco cerrada, pero le va a dar esa magia, porque vamos a tener, es que ya os digo que es una obra de arte de marillas, porque el comprendimiento de dar tonalidades acuosas, cítricas, luminosas, y luego meter esa parte de incienso con el patchouli, conjunción perfecta, una obra de arte, este Aqua de Gio de Profumo, magnífica para mí, el mejor flanquer hasta ahora del Aqua de Gio, he probado por encima la Profondo, que es la versión que viene con la botellita azul, esta es la versión con la botellita negra, ahumada, tengo que darle algún más, un poco más de chispa, porque no la he probado mucho, he probado con unas playadas por ahí por encima, no tengo un Nikan, de esas tengo que hacerme con algún Nikan de la Profundo, me gustó en un principio, tengo que probarla más, ya os digo, pero esta es mi elección de la Aqua de Gio, sin duda alguna, este Profumo, ya os digo que es un eau de parfum, fijación de 10 horas, súper versátil para todas las estaciones, una fragancia que siempre vas a tener como comodín, porque va a ir bien en todas las situaciones, esta ha sido mi reseña de hoy, este Aqua de Gio Profumo, se despide vosotros David desde Perfumes Paradise, hasta luego.